Mi paisana, mi hermana del arte, la parrandera juvenil, Edith Campos, Chalayzanta Huancaina Negrita, negra del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Negrita, negra del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana, cuando yo empecé a quererte Seguimos las enseñanzas que nos dejó, Víctor Alberto Gil Maima Vamos a salir, adelante, con tu rumbo, salud, dinero y amor Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada Mañana cuando me vaya, no llores agua rosada Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada El día que yo me muera, no quiero que llores Solo quiero rosa blanca, al pie de mi tumba Y nos vamos a Jauja, capital histórica Carrasco, carrasco, pásame el agua por favor No tome solo, oye muña Y que dice, Fran Espinosa, Eder Toribio Salud, salud, salud Cintura, 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 cintura Dale, 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 dale Y si ya no puedes, vida mía Pide ayuda nomás Oye Quique, pásame la vaca Ni con Maca, ni con Viagra Ya fuiste Cholito